¡Hola chicos! ¡Aquí está de nuevo su Hannah Vogel! ¡Me alegra que estén de vuelta! ¡Me hace muy feliz! ¡Miren dónde estoy chicos! ¡Otra vez en la cárcel! ¡Yo tampoco sé! ¡Oh chicos! ¿Qué puedo decir? ¡No estoy sola aquí en la cárcel! ¡Pero mira ya! ¡Está viniendo hacia nosotros! ¡Y fue con mi mejor amiga, gente! ¡Y ella simplemente me encerró aquí en este lugar! ¡Rosas hermosas! Pues tengo que decir que es realmente hermoso aquí, pero... ¡No entiendo nada! ¡De repente se detiene y se detiene! ¡Vamos a salir del edificio! ¡Vamos a empezar ahora! ¡Ven! ¡Y mientras tanto os llevo conmigo! ¡Vamos! ¡Bueno chicos! ¡Entonces! ¡Ya ven! ¡Esto es una prisión total para chicas! ¡Y bueno! ¡En realidad quería pasar un buen día con mi mejor amigo! ¡O sea! ¡Con mi BFF! ¡Pero ahora está como loca! ¡Y nos ha encerrado aquí a todos! ¡Así que yo tampoco soy la única aquí en el... ¡Los que salen aquí! ¿Tenemos que...? ¡Primero veamos cómo puedo escapar de aquí y necesito su ayuda! ¡Quiero decir! ¡Miren! Definitivamente también. Gente, yo... ¡Aquí hay muchos obstáculos y eso! Bueno, creo que he entendido el principio. Solo tengo que asegurarme de no caerme o algo así. Y esto superó todos los obstáculos. Y espero poder escapar de la cárcel muy pronto. ¡Hola, hola! Pero primero vamos a dar un sonido y... ¡Wow! ¿Qué está pasando ahora? ¡Ah! ¿Está bien? Ahora estoy aquí en el otro lado y miren allí. Allí está mi mejor amiga. ¿Saben? No sé qué le pasa, pero está completamente fuera de sí hoy. ¡Dios mío! Espero que no me vea. Esperemos un momento hasta que se vaya. Y luego paso junto a ella muy silenciosa y discretamente. ¡Yarles! ¡Chicos! ¡Ella me descubrió! Aquí hay un botón. Voy a presionarlo. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué me persigue? No he hecho nada. Pero todo aquí es tan rosa. Me gusta mucho. Pero... ¡Oh! Tengo que irme de alguna manera. ¡Ok! ¡Fui más rápido que ella! Ahora ella solo piensa quién es. ¡Claro que soy más rápida! ¡Al fin y al cabo soy Hannah Vogel! ¡Oh, no! ¡Me caí! ¡No! Ahora he hablado demasiado, chicos. ¿Ven lo que pasa cuando uno habla demasiado y se... ¡Eh! 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 ¡Demasiado seguro! Quizás primero hacer. Antes de hablar. ¡Jeje! ¿Ustedes saben a lo que me refiero, chicos? Pero ahora mejor me concentro. Por ahora estoy contento de que mi mejor amiga no haya podido atraparme todavía y... Bueno, aquí veo otro pasadizo secreto. ¡Yu! ¡Vale! ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah! ¡En el baño! Vale, entiendo. Entonces echemos un vistazo y... Entonces, ¿qué es esto? ¡Simplemente un baño apestoso! ¿O otro baño? Bueno, al menos este está limpio. ¿Qué hay aquí? ¿Algo? ¡Vale! ¡Guau! ¡Vale! En realidad quería echar un vistazo primero y ahora me he caído aquí abajo. Pero... ¡Eh! ¡Bueno! Entonces probablemente seguimos aquí. Así que espero estar en el lugar correcto. Ahora realmente no tengo idea de dónde estoy en esta cárcel. Pero miren, chicos. Esto me resulta familiar. El suelo aquí es simplemente lava. Ya lo he tenido antes. Estaba en otra prisión y realmente había... El suelo es de lava por todas partes. Entonces... Esto ya lo conozco, chicos. Definitivamente no debo caer ahí. Bueno, eso ya está hecho. ¡Guau! ¿Lo han visto? Justo iba a decir que no tengo ni idea de dónde. ¡Larguémonos rápidamente de aquí! ¡Vale! Pero tengo que encontrar una forma de seguir adelante. ¿Ok? Aquí hay una pared. Definitivamente puedo esconderme aquí. ¡Otra vez! Bueno, entonces... ¡Esto ya está hecho! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Mi mejor amiga está aquí! ¿Y por qué hay un botón aquí? Bueno, lo he presionado, pero no. ¡Que no me atrape! ¡Hola! ¡Oh, hombre! ¡Ahora me ha echado aquí en frío! Bueno, mi mejor amiga no está de buen humor hoy. Normalmente es muy amable, pero hoy no. Ahí está realmente de mal humor y ahora vuelve a correr directamente hacia mí. ¡Tengo que asegurarme de ser más rápido aquí que ellos subiendo las escaleras! ¡Está bien! ¡Se ha ido! ¡Por fin puedo seguir caminando aquí en paz! Sin que me estrese tanto o algo así. Pero tengo que decir que esta cárcel aquí... ¡Esto es real, creo! ¡De lejos la prisión más bonita en la que he estado! ¡Porque todo aquí es tan bonito y rosa! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay un GEDO! ¡Ah! ¡Está bien! Bueno, tal vez por aquí, pero no. Aquí también está todo cerrado. ¡Y allá está la cafetería! ¡Ahí está la salida! ¡Bien! De alguna manera tengo que llegar ahí. ¡Pero cómo llego! ¡Quizás desde aquí! ¡Ah! ¡Miren! Aquí hay una máquina expendedora de bebidas. Voy a tomar una bebida directamente. ¿Qué ha pasado ahora? ¡Oh! Estoy de repente muy rápido. Vale, yo vale. Supongo que debo ir por allí. Vale, voy a tomar impulso de nuevo y... ¡Calle! ¡Ah! ¡Eso fue muy divertido, chicos! ¡Ahora subamos aquí rápidamente! ¡Tengo que decir que hay que estar bastante en forma si te llevan de una prisión aquí! ¡Vamos! Así... ¡Eso es malo! ¡Por aquí! ¡Aquí hay otro botón! ¡Vale! Voy a pulsarlo seguro. Y aquí hay una escalera. ¡Vale! Me la llevo. ¡De lo contrario! ¡Aquí no hay nada que pueda ayudarme! Entonces voy por aquí. Todo está cerrado. Y... ¡Oh! Allí arriba, chicos. Allí está el próximo pasadizo secreto. Entonces abriré esto primero. Entonces tengo que saltar aquí de alguna manera. Porque solo hay una escalera. De alguna manera la escalera no está bien. La ajustaré de nuevo. Así. Quizá por aquí. Finalmente. ¡Ay! ¡Me golpeé la cabeza! ¡Auch! Vale, tengo que reajustar un poco más la escalera. No es tan fácil, chicos. Pero creo que no hay otro camino. ¡Ahora! Vale, rápido. Aquí arriba y... ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? Por favor. Somos demasiado fuertes. Apenas puedo avanzar. Así que tengo que saltar realmente para poder avanzar un poco. Vale, lo logramos. Aquí está la siguiente escalera. Estoy... No tengo ni idea de dónde estoy. ¿Pero qué hora es? Sí, simplemente tropecé. Y me caí, chicos. No debería haber pasado. Pero estoy bien. Todo está bien. No te preocupes. Sigamos adelante. Y bueno... Como sea, chicos. Vamos a ver... ¿Cómo podemos escapar de todo esto? No puede ser, ¿verdad? Así. Entonces ya estamos en la siguiente habitación. Y aquí hay unas válvulas y sale mucho aire. Tienen que cerrarse, chicos. Bueno, ya veo esto aquí. Puedo cerrar esto aquí. Así que una válvula está cerrada. Y aquí hay otro. También tengo que cerrarlo. Así. Ya he cerrado dos válvulas. Y aquí está la tercera. Ahora todas las válvulas están cerradas. Y puedo pasar por aquí tranquilamente. Y aquí también hay juguetes. Tengo un presentimiento. Adiós. Ya estás aquí. Está empezando a soplar un viento fuerte otra vez. Me siento... Hay un ruido agudo. Dios mío. De todas maneras, en realidad tengo una buena sensación de que pronto saldremos de aquí, chicos. Pero de alguna manera... ¡Uf! Vale. Ahora voy a subir la escalera y miraré. ¡Eh! ¿Vienes? Así que puedo volar de nuevo. ¡Eh! Genial. Vale. ¿Qué? Ah, de verdad. Aquí está la cafetería. Sí, de verdad. ¡Lo logramos! ¡Sin Albert! ¡Salimos de la prisión de chicas! ¡Pude hacerlo! ¡Delante de mí! ¡Efe, Efe, escapa! Gracias a vuestro apoyo. Entonces... ¡Fue eso genial, chicos! Tengo que decir que me divertí mucho. Si ustedes se divirtieron tanto como yo, den un pulgar hacia arriba. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Activa las notificaciones y no te perderás ningún video en el futuro. ¡Prometido! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Quién es de... ¡Uy, uy, uy! ¡Hana! Hola, chicos. Soy Emma Vogel. Y si quieren saber más de nosotros, la familia Vogel, entonces... Échale un vistazo en Spotify o en iTunes o también a la música. Porque allí encontrarás nuestros increíbles audiolibros y... Créeme, de verdad son muy geniales. Y sí, escúchalos. ¡Diviertete!